cosas de vestuario, cosas de vestuario y cosas que no tiene nadie vamos, usémoslo, usémoslo viste que el Vasco no habló, viste que el Vasco no habló el Vasco, que es el mejor tipo que conocemos en el fútbol, hoy no habló no habló, no sé si él, creo que él no, pero alguien del cuerpo técnico cuando entraba al vestuario, nombró a Junta ah, con cariño, con cariño ah, tipo para mufarlo, una cosa así no, no, para dedicarle, cuando volvió, tomá, para vos, Junti, la... o sea, caliente, caliente con la dirección de Junta pero pará, pero el que no conoce, no mía la dirección de Junta yo no conozco a Olafu y compañero, las cosas que dice Blay, porque lo sigue en este país, en este país, en este país, no se la agarra con Riquelme, a Robarrena porque el que sale a embarrarle la cancha a Robarrena, no es Junta, opina el corazón la nota de las semanas fue una de Junta, fue durísimo Junta Riquelme opera, turco, Junta lo dice porque lo siente habló como hincha no, como jugador como hincha, no quiso sacar un rédito político, Junta habló como hincha y dijo, mirá Riquelme sí no, además que dijo, necesitamos un líder, alguien que hable, alguien que mande y hoy, cada vez que había una falta para Boca pero perdóname, ¿qué le critican a Junta si? Pazman resalta el liderazgo de TV el turco, ganamos a la Boca todo lo que dijo Junta todo lo que dijo Junta entonces, ¿de qué se queja? lo dijo Betancur cuando terminó el partido ganamos a la Boca con huevos ¿qué huevos? ¿dónde viste los huevos hoy? ¿qué partió vos si fue un partido de señoritas hoy? sí, sí hoy los jugadores de Boca estaban metidos quiero hablar de Gallardo si se equivocó